La Salvación La Salvación La Salvación Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo si lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo si lo puede hacer Conviéndete a Él, conviéndete a Él, conviéndete a Él, conviéndete a Él y salgo serás Que no se apague el fuego, que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego, que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, porque yo quiero morar más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, porque yo quiero morar más allá del sol.